saludos jonqueros y amantes de la chatarra vamos a mostrar todo el trabajo y esfuerzo que nos costó hacer una prueba de fuerza entre una h&n 2022 y una silverado de 1987 fue el trabajo de toda una tarde para hacer una toma editada de sólo unos pocos minutos hicimos alrededor de más de 10 pruebas de fuerza y en todas la chevy antigua se mostró muy superior incluso dejamos con ventaja al h&n y aún así ganó el jonque también se cambió de piloto con el fin de descartar la habilidad del mismo y nuevamente ganó el jonque pensé que estábamos usando mal h&n en cada prueba provee todos los modos posibles del 4x4 así como el del manejo normal como todo terreno en el que se puede programar con la h&n use el transfer en todas sus funciones en auto 4 high 4 low así como usar la transmisión en primera marcha aún así la chevy antigua se mostró muy superior estos son los aspectos que consideramos para hacer la prueba lo más justo posible como la presión de los neumáticos para uso normal de calle prueba en pavimento igual para ambos vehículos se usaron los mismos pilotos también ambos pilotos intercambiaron de vehículo cada piloto verificó que la señal de arranque fuera clara y visible el piloto del h&n pisará a fondo si es necesario las reductoras en 4 low y en ambas camionetas se usó la transmisión en primera marcha ventajas del h&n 2022 para esta prueba de fuerza tiene mayor potencia y torque como 355 caballos de fuerza y 383 libras pie cuenta con bloqueo trasero de diferencial y obvio tiene mayor tecnología sus desventajas el tipo de llanta cosa que tiene neumático de calle ya que no es todo terreno ni uso para barro las ventajas del jonque su peso por los accesorios como el roll bar su tanque de gas además de una llanta más grande que es más pesada el tipo de llanta ya que es usada para barro porque tiene mayor tracción y tiene mayor superficie de contacto al piso sus desventajas no tiene bloqueos ni trasero ni delantero cuenta con menor potencia y torque tiene 210 caballos de fuerza y 300 libras pie además de que tiene un motor antiguo y gastado mi opinión antes de la prueba yo sinceramente pensé que ganaría la h&n por tener más ventaja digo pongo entre comillas ventaja ya que la que tenía todas las de perder en el jonque pero vimos que el peso y el tipo de llanta fue lo que marcó la diferencia para el jonque este fue el resultado final después de varias horas de trabajo deja en la caja de comentarios tu opinión sobre qué más detalles afectaron a esta prueba de fuerza aquí para la prueba de fuerza de 4x4 la que pueda tener la ventaja es la h&n ya que tiene bloqueos tanto trasero como delantero su desventaja puede ser el tipo de llanta en comparación aquí al jonque que tiene una llanta más grande y tiene mayor tracción su desventaja es que no tiene bloqueos ni delantero ni trasero para esta prueba de fuerza nos apoya jesús cepeda quien le pisará sin miedo a la h&n también se calibró la presión de las llantas para que la competencia sea lo más justo posible cuando hice una prueba de 4x4 con la h&n usando un pesado remolque la camioneta estaba muy lenta y forzada dudé si esta camioneta nueva podría ser un contendiente para el papá de los 4x4 o sea el jonque este es uno de los primeros jalones 4x4 que hicimos y notamos lo fácil que el jonque domina a la camioneta nueva cabe notar que chui pisa a fondo en la h&n 2022 y con la pendiente a su favor incluso cambiamos la posición de los vehículos variando el desnivel del pavimento a favor del jonque aquí de nueva cuenta las llantas de la h&n casi no giran siendo dominada fácilmente el poder de arrastre del jonque es muy superior esta es otra prueba donde intercambiamos vehículos yo estaba manejando la h&n puse en modo de manejo todo terreno primera marcha y en 4 low y como pueden apreciar le dimos ventaja a la h&n casi no giran sus llantas incluso me asomé fuera de la cabina para verificar que patinan muy poco las llantas delanteras y eso que pisé el gas a fondo cuando chui le aceleró al jonque inmediatamente controló la situación puedo decir que la h&n 2022 no está a todo su potencial yo opino no estoy seguro de que como es un vehículo nuevo y debido a su tecnología no le permite desarrollar su 100% debe tener un programa de fábrica que protege el vehículo mientras se ajustan todos los componentes internos del motor ya que esta h&n no tiene ni mil kilómetros dime qué opinas por ser una camioneta nueva tendrá un programa que le emite su potencial mientras ajusta chévy jonqueros email muchas de пожалуйста ed 2 2 2 lo 2 3